Hola chicos, buenos días a todos. Por acá Luisito Barrios y voy a estar contestando por este podcast una pregunta que me hicieron hoy en la mañana. ¿Puedo realizar un balayage sobre un cabello tinturado con un tono profundo? La respuesta es sí. ¿Por qué la respuesta es sí? Digamos que si vamos a hablar un poquito de colorimetría, los tonos profundos van a ser del 1 al 5. Entonces, y el 6 ahí alguna literatura lo consideran tono profundo o tono claro. ¿Qué ocurre? Que ya aquí la cliente me está diciendo que tengo un tono cosmético oscuro aplicado al cabello. ¿Qué va a ocurrir aquí? Que si tengo una altura de tono cosmético 1, 2, 3, puedo aquí obligatoriamente, perdón, aquí obligatoriamente tengo que hacer decoloración. Eso es lo primero que hay que hacer. Le estaba comentando a mi estudiante que lo ideal para hacer cualquier tipo de degradación del color sería tener un tono natural. ¿Por qué qué pasa? Que cuando tú aplicas, cuando tú tienes un color natural, puedes hacer cualquier degradación del color usando lo mismo tinte super aclarante o puedes usar también decoloraciones. ¿Qué ocurre aquí? O sea, que con un tono natural puedes jugar en dependencia del tipo de degradación del color que desee la cliente. Ya cuando tenemos tonos cosméticos, siempre tenemos y queremos cambiar la coloración, siempre tenemos que aplicar decoloración. ¿Por qué? Porque digamos que tenemos el tono profundo como nos dice la cliente y el estudiante no me especificó que tono profundo le había aplicado a su cliente, pero tenemos, digamos, tonos uno, dos y tres que son muy profundo con mucho pigmento. Entonces aquí, por supuesto, nunca vamos a tener o a obtener un fondo de aclaración diez. Nunca lo vamos a tener porque este fondo, esta concentración de pigmento que tiene estos tonos, estas alturas de tono, son concentraciones de pigmento, de muchos pigmentos. Entonces, ¿qué ocurre? Que no podemos retirar todo ese pigmento y por tanto, un platinado aquí no lo vamos a obtener, yo creo que nunca. O sea, de un negro, de un moreno o un negro natural, de un castaño oscuro, muy difícil vamos a llegar a un platinado. Pero sí podemos hacer un baliá porque existen los baliá caramelos, los baliá en chocolate, los baliá, las degradaciones de color en cualquier tipo de coloración diferente a la coloración original que tenía el cliente. Y podemos hacer un diseño de color en la gama de los colores oscuros, pero rompiendo esa cromaticidad que tenía el cliente. Ya cuando tenemos las alturas de tonos 6, 4, 5 y 6, ya podemos jugar con otra coloración de nuestro degradado de color. Por ejemplo, sí, aquí ya sí podemos obtener algún tipo de rubio. Todo depende del fondo de coloración que logremos con ese tono cosmético que tenemos. Le voy a poner un simple ejemplo y cómo tonalizar eso que nos ocurre. Y este ejemplo le va a funcionar lo mismo para color cosmético como para color natural. Digamos que cuando hicimos la decoloración quedó en un amarillo, amarillo-naranja. Vamos visualmente y hablando en nomenclatura, un amarillo-naranja sería un 7.47 que es la altura de tono y el punto 4 sería nuestro amarillo. ¿Qué sucede? Que si yo quiero tonalizar para eliminar ese viso naranja, entonces usualmente los alumnos cometen el error de aplicar un toner o un tonalizador 7.1. Eso es un error. Aquí, ¿por qué es un error? Porque la cliente me está pidiendo que me quede cenizo, que quede un rubio cenizo. Entonces, si la cliente me está pidiendo que esa mecha, que ese degradado de color, me quede un rubio cenizo 7.1, yo no puedo tonalizar con un 7.1 porque el 1 del toner, el punto 1 del toner, que sería el azul, me va a neutralizar el punto 4, que es el naranja. ¿Y qué me va a quedar? Una neutralización, me va a dar un 7 natural, o un 7 neutro, también se le llama. ¿Qué ocurre? Ahí en esta ocasión, lo ideal sería aplicar con volúmenes de 10 volúmenes un 7.11. De tal manera que el primer punto 1, el primer azul, que corresponde al 70% de los reflejos, me va a neutralizar el naranja, el punto 4. Y el otro 1, que sería el 30% de los reflejos, es por supuesto quien me va a dar el color, el reflejo que yo quiero, que la cliente quiere, que es un 7.1, un rubio cenizo. Entonces, ya ustedes están viendo que nosotros tenemos que aplicar el toner en la misma numeración del fondo de decoloración que se obtuvo. Si no, caballero, ustedes no pueden aplicar arriba de un 7.4, que es un amarillo-naranja, el fondo de decoloración, no pueden aplicar un 10.1. ¿Por qué? Y eso es un error que usualmente se ve. ¿Por qué? Y me llaman y me dicen, Luisito, no se neutralizó el naranja. Claro que no se puede neutralizar, porque nosotros tenemos que neutralizar sobre el mismo, la numeración, sobre el mismo fondo de decoloración. Un 7, el toner se prepara con un 7. Un 8, el toner se prepara con un 8. Y sus reflejos, para neutralizar y dejar el color que yo quiero dejar. O luego de la neutralización, aplicar o depositar el color que yo quiero depositar. Pero no quieran neutralizar un 7.4 con un 10.1, porque van a obtener un color sucio, un color deslavado, un color sin la neutralización correcta. O sea, no es un toner correcto. Entonces, la respuesta, como ustedes están viendo, es sí. Si se puede, con tonos profundos, lograr colores, lograr un diseño de degradación del color, rompiendo esa cromaticidad. Y todo va a depender al fondo de decoloración que logremos. ¿Cuál es mi consejo aquí también? Bien. Número uno, que hagan una prueba de mechón. La prueba de mechón, yo sé que es un fastidio para todo el mundo, que nadie quiere hacerla. Pero ¿qué pasa con la prueba de mechón? La prueba de mechón me da muchas pistas. Primero, cuando hacemos la prueba de mechón y tenemos un tono profundo, la prueba de mechón me va a dar como puentes, como puentes de colores. Y estos puentes de colores me están diciendo todos los tintes oscuros que la cliente se aplicó. Porque a lo mejor un día se aplicó un punto dos, un día se aplicó un punto tres, después se aplicó un tres punto once. Entonces, todos son tonos profundos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa prueba de mechón me va a decir dónde está el color más oscuro, el fondo de decoloración más oscuro. Y ya sabemos, tenemos una idea de cómo trabajar el color y qué decisión vamos a tomar para hacer la correcta aplicación del color. Entonces, ya con esa pista, ya podemos escoger el peróxido que vamos a trabajar porque tenemos que hacer un buen diagnóstico capilar. Podemos trabajar, ya tenemos una idea de cómo tonalizar ese color, de hasta dónde me va a llegar el fondo de decoloración y cómo podemos jugar con la paleta de colores que nosotros tenemos y hacerle una propuesta. Porque a veces el cliente dice, yo quiero esto y esto no se puede lograr. Entonces, usted lo que no puede es aplicarle una decoloración y tratar y tratar y tratar de quitar un color cosmético en un cabello que va a quedar hecho una mazorca de maíz. Se va a destruir el cabello. Y como siempre yo lo digo, no hay absolutamente nada en la química cosmética capilar que restaure un cabello que está estructuralmente dañado químicamente. Todos los productos restauradores maquillan el cabello, pero cuando el cabello está hecho un chicle o cuando está hecho un súper maltratado, no hay nada. Lo único que lo arregla, como digo yo, es la vitamina T, que es la tijera. Entonces, chicos, hasta aquí. Después le voy a responder así en postcat porque es mucho más fácil ahora que la conexión en este país está cada día peor. Entonces, le voy a responder así en forma de postcat porque es mucho más fácil y lo pueden descargar y escuchar mucho mejor. Gracias por acá Luisito Barrio y estaré respondiendo las otras preguntas. Un abrazo.